A lo largo del planeta hay unas naciones donde se cree que en los próximos tiempos va a aflorar el rechazo a otras etnias. Veamos 10 países que van a ser racistas. Grecia como país prácticamente limítrofe con África tiene una tendencia en el que la gente nacional cada vez está más opuesta a abrir la puerta de entrada a otras etnias, como ha podido verse en el éxito de ciertos partidos políticos radicales. Bélgica es uno de los países de Europa y del mundo con más conflictos raciales, cosa que aún empeorará en los próximos tiempos, dando pie a todo tipo de problemáticas. España es otro de los países en el que en el futuro aflorará más el rechazo a la llamada multiculturalidad, ya que mucha población se opone cada vez más a las políticas que favorecen a otras etnias en favor de la suya. Italia como país europeo muy cerca de África está entre los lugares que tiene más problemas migratorios. En el país ya se está generando un caldo de cultivo que va a explotar en cualquier momento. Suecia, país históricamente progre y a favor de la multiculturalidad, ha visto cambiar su tendencia tras las consecuencias de sus acciones políticas que ya se han visto reflejadas en el descontento de la población, cada vez más reacia a la llegada al país de otras etnias. Chile, por temas migratorios, ha visto aumentar en el lugar el rechazo de la gente del país a la llegada de otras razas y nacionalidades a la nación. Países Bajos, país históricamente muy tolerante, ya ha visto en los últimos tiempos un aumento de la gente en contra de las otras razas, como se demuestra en la victoria electoral del Partido de la Libertad, que es anti-Islam y anti-Unión Europea. Francia, debido a distintos factores demográficos, coloniales y culturales, está entre los lugares con más conflictos raciales. Se pronostica una victoria de la extrema derecha en la próxima década. Canadá es un país históricamente considerado progre y a favor de la multiculturalidad. En los próximos tiempos se prevé un aumento de racismo en el país por las consecuencias de dichas políticas. Alemania es otro de los países europeos en el que cada año la población nacional se vuelve más racista por las políticas tomadas por sus dirigentes en temas migratorios.